El vicepresidente Álvaro García Linera decía que va a reconocer los resultados, lo mismo lo dijo el presidente, pero también decía lo siguiente el vicepresidente sobre este referendo. Escúchenlo. El vicepresidente Álvaro García Linera. En las siguientes horas, a medida que se haga el recuento oficial. Para hablar sobre este tema, todavía no están los resultados oficiales, quiero darle la bienvenida a Óscar Ortiz, senador nacional de Unidad Demócrata, vicepresidente UPLA y expresidente del Senado del 2008 al 2009. Muchísimas gracias por estar con nosotros, él se encuentra en Santa Cruz. Legislador, gracias por estar con nosotros, lo escuchamos al vicepresidente García Linera diciendo que podría haber sorpresas, que se podrían revertir estas tendencias que tenemos hasta el momento. ¿Usted opina como él o cree que es irreversible lo que se está conociendo en cuanto a este referendo, el resultado? Muy buenos días, Carlos. Nosotros estamos seguros de que estos resultados en los cuales ha ganado el NOA esta reforma constitucional para habilitar nuevas reelecciones es irreversible. Hoy tenemos dos resultados de las principales encuestadoras del país, una da cinco puntos a favor del NOA, otra da dos puntos. Tenemos nosotros también copias de las actas de cómputos y estamos seguros que ha ganado el NOA. Obviamente las palabras del vicepresidente, una vez conocido que había perdido esta votación, ya implica un intento de desconocer los resultados que está causando preocupación en la ciudadanía. Y aquí se va a poner a prueba justamente si hay o no transparencia en el sistema electoral boliviano, si los observadores de la OEA van a actuar para que se precautele el voto ciudadano. Y nosotros tenemos delegados en todos los tribunales departamentales electorales. Hay que hacer notar de que de los nueve departamentos que tiene Bolivia, el NOA ha ganado en seis. Y de estos nueve departamentos, en sus nueve capitales donde reside la mayor parte de la población, más de 70% de la población reside en estas capitales, ha ganado el NOA. Entonces hay un resultado claro, un resultado que tiene una inmensa participación ciudadana. Y me parece que el presidente Evo Morales tiene que decidir entre buscar, administrar los resultados para ver cómo reencamine, redefine los últimos cuatro años de gobierno que le quedan. O buscar, seguir el modelo Venezuela para quizás tratar cómo alterar la voluntad popular desconociendo otros resultados. El presidente Evo Morales, quiero aclarar, va a ofrecer una conferencia de prensa durante esta mañana. Nosotros en Serena Española lo vamos a llevar en vivo. Pero, según lo que me estaba diciendo al principio, la diferencia que están manejando ustedes son de cinco puntos. Porque sabemos que los resultados son muy reñidos. Se habla hasta de un empate técnico. Que no es posible un empate porque tiene que ganar el sí o el NOA, aunque sea por diferencia de un voto. Pero usted está diciendo cinco puntos. Pensé que la diferencia era un poquito menos. Y podría achicarse. Le aclaro, Carlos. No somos nosotros los que le decimos. Ha habido dos empresas encuestadoras que trabajan con las principales redes televisivas del país. Una es la empresa Ipso. La empresa Ipso, que es una empresa internacional, da cinco puntos de diferencia a favor del NOA. La empresa Morales, que trabaja para otro grupo de medios, da dos puntos. Entonces, el vicepresidente se agarra de este segundo dato para decir que hay empate técnico. Esto ya no es una encuesta. Esto es una elección. Es un referéndum en el cual se gana por un voto. Y, por lo tanto, aquí hay cientos de miles de votos de diferencia. ¿Cuál es su lectura de este resultado? Porque una realidad es que en las últimas elecciones el presidente ganó por una amplia diferencia. La oposición estaba muy dividida. ¿Cuál es su lectura? ¿Puede ser que lo único que una a la oposición es la no reelección de Evo Morales y por eso está este triunfo de la oposición? Carlos, no creo que este sea un triunfo de la oposición solamente porque claramente hay una ciudadanía que en más del 50% ha expresado su desacuerdo con esta pretensión de prorrogarse en el poder. Creo que eso es lo que ha unido a la gente el rechazo a reformar la constitución para habilitar un posible cuarto periodo del presidente Evo Morales. Creo que él se ha equivocado por seguir este camino, en seguir forzando. Incluso mucha gente que ha votado por él en las últimas elecciones ha votado no en este referéndum porque no está de acuerdo en que se tenga que acomodar la constitución a los intereses de dos personas. Senador, no tenemos los números oficiales. No queremos especular, pero bueno, vamos a basarnos en los números que usted está manejando, pero queremos conocer los oficiales. Digamos de que ganó el no. Bueno, aunque repito, no están los números oficiales. ¿Cómo está la oposición preparada para las elecciones del 2019 y cómo ve al oficialismo? Porque creo que no hay ningún sucesor muy claro definido de Evo Morales, ¿no es así? Así es. De todas maneras, sobre los números oficiales, como ustedes mismos mencionaban, anoche al 72% del número oficiales, él no lleva 13 puntos de ventaja, lo cual obviamente marca una tendencia sumamente importante. En el partido de gobierno, efectivamente, ellos mismos lo han dicho y han justificado la búsqueda de esta reforma constitucional porque ellos mismos decían que no tenían otro líder y que dependían del presidente Evo Morales. En el fondo, lo que se buscaba era cambiar la constitución para arreglar un problema interno del partido que apostó al cordillismo y no generó nuevos liderazgos. En la oposición hay cuatro años, Carlos, y hay muchas autoridades, gobernadores y alcaldes que han sido elegidos con mucha legitimidad, que han ganado, por ejemplo, ayer en esta votación en sus departamentos y estamos seguros que entre ellos va a salir ese líder que va a unir a todos los bolivianos que estamos aspirando a tener un proyecto alternativo, un proyecto distinto para el futuro del país a partir del año 2020. Senador, muy amable, muchísimas gracias. Era Óscar Ortiz, senador nacional de Unidad Demócrata, en comunicación con nosotros desde Santa Cruz. Les repetimos, estamos a la espera de que el presidente Evo Morales ofrezca una conferencia de prensa y lo mismo que estuvo el senador, que es una voz muy distinguida de la oposición. Panorama Mundial esta noche tendrá una voz del oficialismo para leer justamente estos resultados. Muy amable, senador. Muchísimas gracias. Gracias a usted.